Y que hay perros, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo 5 mapitas de Prop Hunt Espero que les gusten bastante, lo suyo hubiera sido jugar con amigos, pero es que la verdad no tengo amigos Y sin más que decirles vamos a ver los códigos Ah por cierto, no olviden suscribirse y darle like o si no mañana te crece una uña en la lengua Bueno cuando pongan el código les debe salir Prop Hunt Wild West, le dan solo E para iniciar el juego Y está iniciando obviamente, ya bueno la ronda comienza en 3, 2, 1 Y les voy a mostrar rápidamente lo que viene siendo el mapa este para esconderse Ya saben con la pistola y bueno que la voy a explicar si ustedes son unos cracks del escondite Aquí está todo lo que viene siendo el mapa, el mapeado Es este chico, lo cual es bueno porque si es muy grande como que te aborres un poco ¿Sabes? Puede ser hasta este dinosaurio y todo Mira, soy un T-Rex, concha tu madre Uy, ¿qué es esto? Salí, salí deforme, salí por su culo ¿Sabes? No por su... Puta mierda Bueno, en fin, que acá tienen todo el mapa ¿No? Es algo chico, así que está bien para que jueguen más Niza A ver, a ver, estamos ya aquí en el mapa de Toy Story 4 En el mapita este, el principal vamos, el del que estoy haciendo el video Básicamente Y como pueden ver es la habitación de Andy, loco De Andy, te quedas todo crazy Yo ya me quedé crazy, ¿eh? Esto es... Habrá costado hacerlo, uff, varios días, sinceramente, quizás semanas Como pueden ver, es enorme Ya se los dije, acá están los dinosaurios Acá hay un carro Mira, vamos a subirnos por los loles, por las risas No, 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 que yo soy muy malo para esto, ¿eh? Que yo soy muy malo Sí Lo dijo, lo decía Y lo vuelvo a repetir, soy muy malo para esto Uso el trampolinazo Pa, para subirme a la cama de Andy para que puedan observarla Eh, hola chavales Estoy jugando con Miguelino Que es un compañero, un compañero Bueno, no, no estamos jugando Vamos enseñando el mapita Si próximamente quizás juegue este mismo mapa u otro Pero ya el video para hoy No, no está, ¿eh? Para hoy no, para hoy Y esto sería todo con Miguelino Despídete, por favor Chao, chao A ver, mira, mi opinión sobre esta isla me parece una currada increíble A tú, sinceramente, así Ahorita mismo Yo creo que has tratado ¿Cuánto tiempo? Exacto ¿Cuánto tiempo? Un mes Eh Un poquito menos de un mes Unas tres semanas O dos Tres semanas ya Pongámosle tres semanas en hacer todo esto Uno solo, ¿eh? Que puede que lo hayan hecho en pareja a varia gente Y ahí esa casa Esa casa quedó genial La casa esa de parque placentero La del búnker Ah, ya Ahí la casa azul Sí, sí, sí Como la casa de juguete Me parece la caja del muñeco este del Chucky, tío Y aquí, mira Y sale aquí el osito rosa, tío Puta No pensé que se rompía Bueno, espero que les haya gustado esta parte del video Ahora sí, seguimos con los demás mapeados Ahorita mismo Pao Bueno, cuando ingresen este código Les saldrá esta isla que de frente se llama Prop Hunt Acá cerraron cualquier mierda, ¿sabes? Dijeron, qué flojera Le pongo Prop Hunt porque quiero y porque puedo Y aquí estamos Ok, tengo que esperar un minutillo acá por lo visto Ustedes no lo van a ver obviamente porque hago así Fuck, loco Caemos del cielo Y aquí estamos en el mapa Esto sí No, por acá no, es que no he probado los mapas La verdad que quieres Que te diga compañero Recién los estoy viendo junto con ustedes Y este mapa sí es un poco más grande Así que será un poco más dificultoso Lo malo es que son 8 minutos de partida Que es bastante Pero si juegas con bastantes amigos O sea, creo que unas risas Las risas sí Se van a dar bastante más Que en un mapa pequeño Y de 4 minutos 3 minutos de partida, ¿sabes? En fin, este es el mapa Los dos que les he mostrado ahorita Han sido del desierto Este es muchísimo más grande En el anterior creo que solo habían 4 casas o 3 Aquí hay como, puta Pongámosle unos 10 o 9 fácilmente Quiero ver los límites para mostrarles Más o menos A ver, a ver Ya vimos que el límite ya no era tanto No se puede salir de acá, creo Ah, no, sí, 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 sí Están los dinosaurios Wow, wow, wow Esto es enorme ¿Acá puedes llegar? No Eh, bueno Te puedes ir hasta el infinito Y más allá si tú deseas Pero, eh Las trampas no, eh Trampas no Así que ya saben Para que no sea aburrido Quédense solamente por estas zonas Ah, y eso sí Tienen una pistola pesada Y una escopeta pesada Para Para los Los cazadores, ¿no? Bueno, cuando ustedes inserten Este código Les debe salir PropHunt Guión Manor O Maynor No sé cómo coño se pronuncia eso Estamos equipos de 16 16 cazadores Y 16 Personas Personajes que se esconden En este caso me tocó Este Me tocó esconderme Como ven Es muy chico Y la partida dura 15 minutos Eso sí Pero Pero es muy chico Así que va a estar Bueno, es muy difícil Esconderse acá La verdad Tienes ¿Qué? 6 cuartos Este mapa Es el que más me ha gustado Hasta ahora Hay que decirlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que me muero Que me muero, loco Bueno Bueno, ahora sí Vamos con el siguiente mapita Cuando ingresen a este código Les debe salir PropHunt Weylings Factories Le damos a Iniciar juego Como ya saben Y la partida va a comenzar A ver, a ver, a ver A ver Esto Este mapa promete ¿Qué hice? No, no me jodas Que tengo que esperar Un minuto más No, por favor ¿Sí? Pues sí, eh Pues sí Como que esperar Un poquito tengo Ahora sí empiezas Por favor Que se me va a caer Un huevo al suelo Y tú no empiezas, eh Gracias ¡Sí! Empezamos este PropHunt Wow, 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 wow Esto es No, no Pero Súbete acá, por favor Muchas gracias Esto es enorme Ah, verdad Esto es este Parecido a A cómo se llama Soto Solitario Mira, acá está su torrecidita Y todo No, no No se parece una mierda Soto Solitario, eh Olvida el retiro Lo dicho Es enorme Y el tiempo Es de solo 10 minutos Así que este mapa Muy complicado Para los cazadores, eh Se los voy avisando Pueden ver Acá están las fábricas Ahí hay un pequeño Escondido Un pequeño laberinto Acá hay algunos dinosaurios Como no puede faltar En todo mapa De PropHunt Obviamente Eso, ¿no? Que el mapa es enorme Ahí hay bastantes árboles Esto ya Que flojera ir para allá La verdad Así que Vamos con el siguiente Mapita Y cuando pongan este código Les debe salir Beach Pass PropHunt Le damos a iniciar Qué inglés Loco Mi nivel de inglés Está Otro Otro Level Wow Ahora que dice Props Half Ya los que se esconden Tienen 30 segundos Al menos no me dejan Dos minutos O dos horas Y media Esperando aquí Como un tonto ¿Sabes? Tenemos balas limitadas Acá tenemos balas limitadas Esto hay que decirlo Y el mapa Pequeño ¿Pequeño? Eh, pequeño 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 mi Pequeño mi pita Esto no es pequeño Esto es enorme Bueno, acá hay una pequeña playita Todo Todo Gucci Todo Gucci es la playa La verdad Uh, acá Wow Wow Mira, una llama Loco Una llama En un concierto Una llama DJ Una llama DJ Wow Esto es muy heavy Esto es muy heavy Loco ¿Por qué? Porque Porque alguien se puede Transformar en uno de estos Y, uff Te demoras acá Medio año Disparando uno por uno Wow Wow Muy crazy todo Muy crazy Venimos acá Un super No, acá no se puede pasar Bien, bien, bien De puta madre Mediando el mapa Lo cual me gusta bastante Tiene su Su toque chill Su toque nice Así que ya saben Estos han sido Cinco mapas Del Prop Hand Que ya saben Bueno, yo no suelo Hacer esto Porque no creo Que esté en las condiciones Pero Si les gusta este tipo De videos Si quieren más mapas De Prop Hand Llegando a 70 likes Hago una segunda parte Y si no Pues sé que no les gustó Y no subo una mierda De estas, ¿sabes? Pero a mí sí se me hace Interesante ver nuevos mapas Mira un submarino Que hayan dos Uff, todo crazy En fin Espero que les haya gustado El video Gracias por el apoyo En el video anterior Que ha sido una locura La verdad En menos de De medio día Ya tenía 100 views Yo me quedé muy crazy Hay que decirlo todo Así que ya saben Se los agradezco bastante No olviden suscribirse al canal Denle like Que me apoyen Un huevo no Dos huevos Nos vemos en el siguiente video Adiós Júlia Ay cálooo C'est Go' C'est S C'est 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 C'est